¿Qué es el estado de Jalisco? En la región de la costa que un ganadero en la región de Los Altos. Por eso estamos recorriendo cada uno de los municipios de Jalisco, escuchando a toda su gente para poder recabar las principales necesidades de mejora que se tienen, para poderlas presentar ya cuando se permita en la campaña constitucional y después venir a refrendar esas propuestas ya de gobierno en la campaña constitucional. Hay muchas áreas de oportunidad, sin duda alguna, en infraestructura, en servicios públicos, en programas sociales que estaremos presentando ya en su momento. Hoy es un recorrido para que la gente nos conozca, para recoger propuestas y bueno pues ya cuando la ley no lo permita nosotros presentaremos esas propuestas a las y los jaliscienses. Pues ustedes lo pudieron observar en el recorrido de hoy. Ha sido algo hermoso, la gente nos recibe con mucha alegría, nos recibe con los brazos abiertos, nos recibe siempre con un ánimo verdaderamente de construir y de mejorar en sus comunidades. Yo la verdad estoy fascinado, fascinado de poder recorrer cada uno de los municipios de Jalisco, lo hago con muchísima alegría y me sirve también como un proceso de aprendizaje. Primero, para ser un mejor gobernador y segundo, muy importante, para ser un mejor ser humano. Aprendo todos los días de todas las personas que conozco, que escucho, que se me acercan y bueno pues ha sido una gira ya de aproximadamente un mes, donde estamos a punto de llegar a 60 municipios recorridos, que ha sido enriquecedor para mí en lo personal y bueno pues así voy a seguir trabajando de cerquita con la gente, con mucha alegría, con muchas ganas de trabajar por este hermosísimo estado de Jalisco.